Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 24 de junio de 1987, nace Lionel Mexi, el mejor jugador del mundo. El 24 de junio de 1987, en Rosario, Argentina, nació uno de los mejores futbolistas de la historia, Lionel Andrés Mexi Cucsictini, también conocido como Leo Mexi o La Pulga. Comenzó a jugar al fútbol a los 5 años de edad y en 1995 se incorporó a las divisiones inferiores del club Rosario Netwatch, Old Boys. A los 11 años de edad le fue diagnosticada una deficiencia de la hormona de crecimiento, cuyo tratamiento era muy costoso. La habilidad y el talento del joven futbolista llamaron la atención de Carlos Retschak, director técnico del FC Barcelona. El club español entonces se ofreció a pagar su tratamiento médico y Mexi se trasladó a España junto con su familia. A los 13 años de edad comenzó a jugar en las divisiones inferiores del Barcelona, junto con otras futuras figuras del deporte como Gerard Piqué y Seth Frabregas. Debutó en la primera división del equipo en octubre del 2004. A los 17 años de edad, a lo largo de su carrera, Mexi recibió numerosos premios y reconocimientos como el Balón de Oro, la Bota de Oro y el Premio a Mejor Jugador de Europa de la UFA. Esto fue un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos.